Mi nombre es Damaris Ramírez Mori. Pertenezco a la Comunidad Nativa Nuevo Egipto. Desde muy joven asistía con frecuencia a las asambleas de la comunidad participando activamente. Tuve una oportunidad de estudiar pedagogía inicial durante tres meses. Ese conocimiento me llevó a enseñar a los niños de tres, de cuatro, de cinco años. Entonces, en ese que estudia daba clase a los niños de tres, de cuatro años, de cinco, durante cinco años. Y de ahí me enfermé casi un año que no podía recuperarme. Dejé de trabajar en esa oportunidad que tenía con los niños. Y solamente me dediqué a estar en la comunidad activamente, apoyando a las autoridades en su gestión. Y eso me llevó que me elijan a ser jefe de la comunidad, en la comunidad donde yo vivo, dos oportunidades, o sea, dos periodos. Para verla, el problemático de la comunidad. Y también la comunidad es una comunidad reciente que ha creado. Ahora lo vamos a cumplir veintisiete años, la comunidad de Nuevo Egipto. El día domingo 26 de septiembre. Es una comunidad joven donde que yo he sido autoridad es oportunidades. Primero lo que me nombraron fue teniente gobernador. Después de terminar mi periodo como teniente gobernador, me eligieron nuevamente ser jefe de la comunidad. Participando en talleres, lo que hacían los dirigentes de acá. Las organizaciones no siempre a las autoridades. Le invitan al taller de mujeres, de todo esto. Entonces, a mí me gusta siempre a participar en esos encuentros que hacen. Y siempre he traído el problema que siempre pasa en las comunidades, para que me apoyen la organización. Y siempre fue pasando estas cosas que yo siempre hacía. Y cuando he sido nombrado jefe de la comunidad, es que entré a ser miembro de Fekonaú. Desde allí empiezo como ser dirigente. Actualmente sigo siendo dirigente en Fekonaú. En dos periodos. Primero cuando me nombraron fue, fue con vocal. Y estaba como un programa mujer, apoyando a las mujeres, llevando taller en las comunidades. Eso fue lo que, primero lo que hice. En su segundo periodo, cuando me eligieron fue vicepresidenta. Ahora que estoy asumiendo como vicepresidenta. Y estoy aprendiendo muchos, o viendo muchos casos de las comunidades que nos necesitan. Porque en las comunidades hay problemas territoriales. Todas esas cosas no. Entonces veo que las mujeres también podemos tener ese espacio que tienen los varones. Y estoy orgullosa en este momento de ocupar la presidencia que me encargó la directiva. Porque el hermano Miguel salió. Y aquí por, por tener otro cargo en IDC, que es nacional. Y estamos muy felices también porque un miembro de Fekonaú pasó a, a, a IDC que es nacional. Desde allí puede también apoyarnos como Fekonaú viendo, buscar los canales donde que nosotros podemos apoyar a nuestros bases. Desde allí también puede hacer trabajo con Fekonaú. Entonces, en ese espacio estoy yo como presidenta de Fekonaú primera vez. Y estoy ganando esta experiencia. Y estoy orgullosa como mujer. Me siento feliz de haber ocupado este cargo. ¿Cuál es el contexto actual de los defensores ambientales en la Amazonía? Nosotros como defensores estamos viendo problemas territoriales de cada comunidad. Más que todo, un cuadro de los vecinos, En Florida y Ucayali, estas dos comunidades tienen el problema más, como lo puedo decir, que es un problema más grande de la comunidad. Esto queremos resolver. Como tenemos apoyo de abogados, juntamente estamos luchando para que nuestra comunidad estén disfrutando, porque nosotros tenemos territorios ancestrales que nos dejan y ahora no podemos permitir que nos quiten nuestro territorio, porque desde allí la comunidad tiene su mercado, tiene para que se alimente su mercado de la comunidad. También la medicina, de allí también el recurso económico que se encuentra. ¿Cuál es la relación de los actores de las economías ilegales, como pueden ser los madereros ilegales o narcotraficantes en la Amazonía, con las comunidades y los defensores ambientales? A estos señores que llamamos maderos ilegales, su propósito es sacar la madera de la comunidad, aprovecharse de ellos y algunos se aprovechan y además se abusan, porque sin permiso entra a la comunidad en territorio para sacar madera. Entonces lo que la comunidad siempre está en riesgo de perder la vida, porque cuando ellos quieren sacar, cuando están dentro de su territorio, pueden estar armados y arriesgan su vida. Hay amenazas también cuando ellos entran, cuando la comunidad toma su acción, cuando lo quieren sacar, entonces los madereros son prepotentes se ponen porque no quieren salir hasta que terminen de aprovechar la madera. Eso es lo que vemos en las comunidades que está pasando, que siempre están abusando y cuando salen de allí a la comunidad, es para amenazar, para que no molesten. Ellos quieren hacer lo que se pegue a la gana, como pueden decir. ¿Y cómo han tratado de resolver estos conflictos? ¿Han recorrido a instancias judiciales? ¿O cuál es la respuesta del sistema de justicia o los policías frente a estos abusos? Nosotros como organización siempre estamos gestionando en agricultura para llevar a alguna policía, pero cuando acercamos a ellos siempre dicen que no tienen posibilidad, que no hay combustible, que no tienen presupuesto. Esa es la respuesta que siempre nos dan. Entonces, si es que nosotros como organización, como estamos en gestión, lo ponemos la movilidad y ellos van. Y cuando regresan, la comunidad siempre va a estar en riesgo de su vida, ¿no? Perder su vida. Ellos pueden ir un día, dos días nomás. Y cuando ellos no están, pueden suceder muchas cosas. Ese es el temor que tenemos como indígenas. Y la comunidad está en peligro. ¿Qué propuestas plantea usted para atender la vulnerabilidad de los pueblos indígenas y también la de los defensores ambientales? En este momento estamos haciendo alianzas con nuestros aliados para poder resolver los problemas que tiene la comunidad. Quizás no solamente nacional, también tenemos que buscar apoyo internacionalmente, buscar alianza desde allí, porque sabemos que en nuestra comunidad no somos atendidos. Nuestro voz no es escuchada por el gobierno mismo. Queremos que nuestro voz sea escuchada. Tenemos que buscar unas alianzas internacionalmente para que ellos también nos puedan apoyar. apoyar y unirnos con más organizaciones para poder solucionar problemas de las comunidades. Lo que quiero hacer es, mejor decir, nosotros somos un pueblo indígena. Pero queremos que nuestros gobiernos nos atiendan. Nuestro, porque nosotros también tenemos derecho de estar con tranquilidad en nuestra comunidad. Queremos la paz en nuestra comunidad. No queremos más muerte, no queremos más amenazas. Y nuestra voz tiene que ser escuchada. ¿A quién le corresponda? Si levantamos nuestra voz es por algo que estamos pidiendo en nuestra comunidad. Por las amenazas. A veces en las comunidades, cuando yo hago visitas, ya no pueden salir ni siquiera a caminar en sus bosques, buscar alimentos donde ellos son personas que buscan alimentos en ese alrededor de su territorio. Porque ahí encuentran comida, pesca. A veces ellos también buscan en su territorio lo que tienen que hacer su artesanía para que puedan tener alimento diario, económico, todo esto. Entonces, tenemos que levantar nuestra voz desde allí. Y que no seamos nuestra voz escuchada. ¿A quién le corresponde? Al gobierno regional, que siempre no nos escucha la voz, que siempre la voz levantada, que siempre no llega. O sea que nosotros somos como personas que no existimos. Somos invisibles, que no nos escuchan, que no nos atienden. Y eso queremos que termine, que nos escuchen desde donde que corresponda. ¡Gracias! Si, claro, si fuera una внимание de la ciudad, que también nos escucha la voz. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias.